Yo cobraba, mi sueldo era, lo agarre nuevo cuando lo metaron en 11.000 y a mi me quedan 11.000 diarios, prácticamente por café claro, porque salgo mira con tres termitos de café, llevo ese, cada termo de café me bota 3.500, háblame, 3.500 más dos caítas de cigarros que vendas, son casi 11.000 o 12.000 dólares, ponle sin exagerar 8.000 que te sirve diario, a 11.000 que te ganas quincean a mi, me estoy diciendo que lo que hago aquí pero no, podemos quedar callado, no, no, claro, si es verdad, hay gente reclamando, si es verdad, si es verdad.